Ayuntamiento y hosteleros seguirán apostando por promover visitas guiadas a la localidad en el marco de la iniciativa Conoce Chiclana. Ambas partes han firmado un acuerdo de colaboración para poner en marcha una nueva edición de estas rutas turísticas que incluyen visitar a uno de los museos, el casco histórico, una bodega, una panorámica en el autobús por el litoral y un almuerzo en un restaurante chiclanero. Como en años anteriores, la Delegación de Turismo se encargará de promover esta iniciativa entre las provincias andaluzas con el objetivo de incentivar las visitas a Chiclana. Invitarán a venir a los centros de mayores, asociaciones, peñas y otros colectivos. El proyecto Conoce Chiclana se desarrolla durante los meses de temporada baja y media turística. La Edil del Área, Ana González, confía en que esta edición aumente el número de visitas a Chiclana que se han producido en años anteriores. Precisamente los hosteleros, a través de su asociación, son los promotores de la fiesta del vino y la tapa de Chiclana que comienza este jueves. Ya están puestos todos los stands, las jaimas y solo falta que se haga la inauguración oficial para que la ciudadanía pueda empezar a disfrutar de la gastronomía y el vino chiclanero en formato tapa y copa. La inauguración del evento está prevista para la una y media de la tarde de este jueves en la Alameda del Río, recuerden, y se prolongará hasta el día 12 a las 10 de la noche. Habrá vino, tapas, actuaciones musicales y otras actividades para animar al público asistente. La asociación La Rampa está manteniendo los primeros contactos con el equipo de gobierno y otros colectivos para impulsar una residencia para personas con discapacidad. Este grupo de personas que se ha constituido recientemente está promoviendo la construcción de un inmueble que se adapte a sus necesidades, tal y como ya ocurre en otras tres residencias que existen en nuestra provincia. Los primeros pasos de esta iniciativa están siendo esperanzadores, según afirma el presidente de este colectivo chiclanero. Ser mayor y discapacitado se puede convertir en un serio problema para las personas que no pueden vivir en sus casas y necesitan o desean vivir en una residencia, porque en Chiclana a día de hoy no existe ninguna. Así lo evidencian desde la asociación La Rampa, de reciente constitución, que además de otros aspectos está trabajando en el futuro de las personas de edad avanzada. Según su presidente, esta es la principal preocupación para ellos y para las familias. Porque se da el caso de que la familia, ya cuando llegan cierta edad, los padres se encuentran con el caso de que se cree que es una carga, tú sabes, y entonces eso hay que solucionarlo, porque aquí en Chiclana hay un montón de casos de personas que tienen ya 70 años y están solos, y este caso hay que resolverlo. Por lo pronto ya han mantenido una ronda de contactos con el equipo de gobierno para trasladarles esta situación a la que se enfrentan los discapacitados de cierta edad. El fin último es conseguir la construcción de una residencia para este colectivo que se siente desamparado ante la falta de soluciones en este sentido. Y entonces creemos que la fórmula que nosotros le hemos presentado puede ser positiva. Y ya hemos estado reunidos con varios colectivos de aquí de Chiclana. Claro, que ahora la crisis tenemos que reunirnos, porque la unión siempre se ha dicho, ¿no? Hace las fuerzas. Y entonces ya el tema de la residencia creo que tiene que ser de varias asociaciones, no puede ser de uno solo. Por lo pronto tratarán de concienciar y de hacer llegar a la sociedad lo importante que es la accesibilidad, que aunque en Chiclana reconocen que se ha avanzado mucho en los últimos años, todavía queda por hacer. Hablan de barreras arquitectónicas, pero también de las mentales que suelen ser las más complicadas de derribar. Y ahora un breve apunte de sucesos que ya adelantábamos en titulares. La policía ha detenido a un hombre acusado de colocar clavos y otros objetos punzantes en un badén del camino del consorcio. Los vecinos de esa zona llevan desde el mes pasado sufriendo pinchazos y reventones en las ruedas de sus vehículos y denunciaban que alguien estaba colocando clavos. La policía local estableció un operativo de vigilancia para localizar al responsable. Y mientras eso ocurría, en numerosas ocasiones han llegado a retirar del badén puntillas, clavos, destornilladores de precisión y tornillos de sujeción del propio resalto que previamente habían quitado y colocado con la punta hacia arriba. Al final, en la noche de este martes, los agentes vieron cómo una persona se acercaba al badén e intentaba colocar un clavo. Al percatarse de la presencia policial, el susodicho intentó disimular y seguir andando como si nada, pero una vez identificado, el hombre explicó que actuaba así porque el camión de la basura le causa molestias. Se le han instruido dirigencias como supuesto responsable de un delito contra la seguridad vial. Ahora cambiamos de tercio y nunca mejor dicho. Es miércoles, decenas de chavales habrán pasado la tarde en la Plaza de Toros Municipal entrenando bajo las directrices del maestro Emilio Oliva. Los lunes, los miércoles y los viernes son los días de clase en la Escuela Taurina Francisco Montes Paquiro de Chiclana. La entidad es la que se está encargando de mantener viva la tradición taurina en nuestra localidad. Para entrar como alumno o alumna en esta escuela hay que tener mínimo 12 años. La inscripción es gratuita, por eso hay un cupo anual de unas 10 o 12 plazas. En esta arena pasarán cuatro horas cada tarde de lunes, miércoles y viernes alimentando su pasión, los toros. El aula de clases teóricas, cuando hay un tema importante a tratar, o bien las clases teóricas, sobre todo cuando llegan, para explicarles las cosas básicas del toreo, de cómo se hace el paseillo, del pelaje de los toros y demás, pues eso lo hacemos en el aula de clases teóricas. Pero normalmente prácticamente el 90% del tiempo es la vida aquí en la Plaza de Toros, para que hace su ejercicio físico y además, como estamos hoy, haciendo su clase de toreo de salón que la dirige el maestro Emilio Oliva. Aunque hay un mínimo de edad para ser oficialmente alumno o alumna de la escuela, las puertas están abiertas para quien quiera entrar. El maestro Emilio Oliva está dispuesto a enseñar lo que sabe a quien quiera aprender. Les enseñan la parte teórica y la técnica. Entre los alumnos aventajados, los novilleros, Jorge Alba y Francisco Montero. Ellos ya saben lo suficiente como para dar consejos a los nuevos aspirantes. A pesar de que nunca dejan de entrenar, el nuevo curso en la Escuela Taurina no ha comenzado todavía. Si tienen interés en obtener más información, pueden contactar con la escuela o acudir a la Plaza de Toros los días de clase. Y en la nota deportiva, el Club Barquero Chiclana organizaba este domingo la final de la Liga Campo Bosque. Se ha disputado, como todas las demás pruebas, en el Pinar del Campo Municipal de Tiro con Arco, situado en el Novo Santipetri. Para esta edición, el recorrido estaba compuesto por 30 propuestas, de las que 20 eran animales en tres dimensiones y 10 parapetos con dianas de campo. La competición se desarrolló en un entorno muy agradable, tanto por el público como por el tiempo que hacía. En cuanto al papel de los arqueros chiclaneros, en la clasificación final, encontramos un segundo puesto en arco recto para Fernando Gálvez. Francisco Herreros y Vanessa Morales quedaron primero y segundo en Noveles y Noa Carmona quedó segunda en Menores. Bueno, pues llega el momento de hacer un repaso a los titulares del día de hoy. Román anuncia mayor participación, aumentos en la partida presupuestaria correspondiente, el traslado de la delegación y planes de empleo diferenciados por género y edades durante el primer Consejo Local de Mujer de este periodo corporativo. La zona del Paseo Marítimo y el Novo mantendrán los servicios de playa durante el invierno para satisfacer la demanda de hoteles, restaurantes y ciudadanos. Habrá accesos, duchas, puestos de salvamento y se mantendrán las líneas de autobuses entre la playa y el centro. El líder de Izquierda Unida en la provincia, Manuel Cárdenas, asegura que el tren tranvía no entrará en funcionamiento antes del 2018. Critica la falta de impulso político de la Junta de Andalucía a esta infraestructura en declaraciones a Europa Press. La policía instruye diligencias contra un hombre acusado de colocar clavos y objetos punzantes en un badén del camino del consorcio. Los vecinos llevaban semanas sufriendo pinchazos. El supuesto reconoce que lo hacía porque le molestaba el camión de la basura. La asociación La Rampa impulsa la creación de una residencia para personas discapacitadas. Ya han comenzado las gestiones con el equipo de gobierno local y con otros colectivos. Aquí termina este informativo de 8 Televisión Chiclana. Recuerden que ahora llega la previsión del tiempo para este jueves y después una nueva edición del programa de Juan Luis Iglesias con 8 Basta, con muchas sorpresas y mucha gente de aquí de Chiclana, como cada miércoles. Nosotros nos vemos mañana. Hasta entonces. Que pasen bien. Para este jueves, sol y nubes durante prácticamente todo el día. Una tendencia que durará hasta el próximo lunes, aunque las temperaturas están bajando poco a poco en el caso de las mínimas. Mañana está previsto que descienda hasta los 16 grados. Ya en las horas centrales del día alcanzaremos los 23 grados de máxima. El viento seguirá soplando de poniente de forma moderada.